Hola chicos, hoy en mi canal, Mimonona Stories, les traigo tres superhéroes de Marvel. Ellos son Falcón, Wolverine y Iceman. Estos son Superhero Mashers para niños de 4 años en adelante, un juguete de Hasbro. Y bueno, lo que más me gusta de este juguete es que podemos hacer fusión de héroes. Entonces, fíjense que este aquí trae el brazo de Iron Patriot para colocárselo. Y bueno, acá atrás, amiguitos, nos explica que este trae un accesorio que lanza un proyectil. Y bueno, nos explica cómo podemos combinar las piezas. Fíjense que aquí tiene el brazo de Hulk, tiene el otro brazo de Iron Patriot, tiene piernas de Wolverine, de Green Goblin. Y así podemos hacer fusión de héroes. Entonces, este lo vamos a sacar y lo vamos a armar para ver qué tal se ve. Vamos a abrirlo. Vamos a armar a Falcón, amiguitos. Para ver qué tal queda. Y al final, luego de que abramos todos los juguetes, es que vamos a hacer la fusión de héroes. Vamos a colocarle la pierna. Esto supongo que va por acá. Muy bien. Colocamos parte del otro brazo. Está quedando súper chévere, amiguitos. Vamos a colocarle la otra alita aquí atrás. Súper espectacular este juguete. Aquí está el accesorio que les comenté, que lanza un proyectil. Miren, chicos, sí que está genial este juguete. Vamos a darle al botoncito para ver cómo lanza el proyectil. Este superhéroe, amiguito, está súper chévere. Aquí tenemos a Wolverine. Fíjense que aquí ilustra cómo quedaría una fusión de héroes. Vamos a sacarlo y lo vamos a armar. Y al final, lo más esperado, nuestra fusión de héroes. Esto va a estar súper genial, chicos. Vamos a colocarle las piernas. Ya quiero ver cómo quedará esta fusión de héroes, chicos. Estoy súper intrigada. Vamos a colocarle la espada aquí. Y la otra por acá. Ya tenemos dos de nuestros superhéroes. Por último, tenemos a Iceman. Y vamos a ver cómo quedaría una fusión con este superhéroe. Fíjense aquí. Pierna de Hulk. Brazo de Doctor Doom. Y la otra pierna es de Deadpool. Vamos a abrirlo, chicos. Vamos a armarlo. Vamos a colocarle las piernas. Falta la manito. Y nos falta colocar esto por aquí también. Y listo, chicos. Aquí tenemos a Iceman. Bueno, chicos. Ya tenemos a Iceman. Tenemos a Wolverine. Ya armamos a Falcón. Ahora vamos a hacer la fusión de héroes. Bueno, chicos. Aquí ya los desarmé en varias piezas. Voy a comenzar con mi fusión de héroes. Y a Falcón le voy a colocar el brazo de Iron Patriot que traía. Le voy a colocar la pierna de Wolverine. Y le voy a quitar estas alitas también. Y le voy a colocar las espadas de Wolverine. ¿Qué tal quedó, chicos? Están super chulis. Vamos a ver aquí atrás. Genial, amiguitos. Genial, amiguitos. Vamos a colocarlo aquí. Seguimos con Wolverine. Le vamos a colocar la pierna de Falcón. Le colocamos parte del brazo de Iceman. Y le vamos a colocar las alitas que tenía Falcón. Miren que super amiguitos. Miren que super amiguitos. Sí que está genial, chicos. Esta creación hecha por mi monona. Y por último nos queda Iceman. Y vamos a colocarle parte del bracito de Wolverine. Aquí el otro de Falcón. Miren que chévere está quedando. ¿Qué más falta? Vamos a colocarle este accesorio. Lanza proyectil de Falcón. Y le colocamos esto que él también trae. Y tenemos, chicos, nuestra super fusión de héroes de Iceman. Miren que genial quedó. Quedó super poderoso. Bueno, chicos, y con esta fusión de héroes me despido. Y les recuerdo suscribirse a mi canal Mimonona Stories para que no se pierdan ninguno de mis videos. Chao, chicos. Los quiero.